Paola Collazo nos informa a esta hora desde Ayacucho. Paola, ¿qué es lo que ha acontecido? Así es, Mario. Tenemos que informar que hace unos momentos precisamente indicáramos sobre este ataque de cuál fue víctima la base de Mazangaro alrededor de la una de la tarde. El personal militar de esta base, que se lucía, resultó atacado cuando salieron de la base para brindar seguridad al perímetro de la pista de aterrizaje, donde un helicóptero del comando especial de Brian se disponía a aterrizar. Los militares fueron atacados por, por ejemplo, narcoterroristas quienes hirieron a un asesivo militar, el cual se fue entre gravemente herido y asesinaron a otro. Estos fueron identificados como un cabo del ejército peruano y un oficial de segunda. Sus nombres, como siempre Mario, los observamos, hasta que las autoridades puedan emitir el comunicado oficial y ven esta mala noticia a sus familiares, respectivamente. El personal en tierra advirtió a la tripulación del helicóptero que no aterrice, ya que recibía un fuego enemigo. El helicóptero logró retirarse. Se sabe que las acciones militares se vienen desarrollando con intensidad en la zona hasta este momento para tratar de extraer al personal herido que sería trasladado al suerte Pichari. Se sabe también por fuentes de la población que en este momento se vienen realizando bombardeos delicópteros en la zona tratando de perseguir a estos delincuentes narcoterroristas que acabaron con la vida de un asesivo militar. Cabe informar que en las últimas horas de la tarde del día de ayer, esta base militar fue hostigada por distintos elementos narcoterroristas sin dejar daño. Esta acción se debería a que en los últimos días el ejército de la Policía Nacional ha estado realizando duros golpes al narcotráfico en la zona y como sabemos el narcotráfico es el sustento de Sendero Luminoso en el momento. Esta información se tenemos que dar desde el Brahe, Mario. Muchas gracias. Es lamentable entonces esta información. Un muerto y un herido dejó otro ataque narcoterrorista en Mazángaro, esto en la región Ayacucho. Nosotros vamos a estar ampliando la información en cualquier momento.